Como decía, lamentablemente no he grabado en Yuuki porque ya se me acabó mi salvo. Como decía, aquí hay muchos libros y muchos locales donde no abren aún. Tenemos los libros en miniatura. No, 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 no. Vamos a ver a los libros en inglés. Vamos a ver el local de los libros de inglés. Y como les decía en noviembre, por la explanada de 2015, hay otra pequeña feria de libros. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí. Yo todavía... ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!